¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Elecciones 2019, rumbo a la decimosexta legislatura en Quintana Roo. Estamos en nuestras instalaciones ubicadas aquí en la supermanzana 26 y este día nos acompaña en el estudio Noé García. Gracias por su cita, Noé. Noé es el candidato a diputado por el Distrito 3, por el Partido Movimiento Auténtico Social. Bienvenido y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio que me brindan y para que me conozcan más mis vecinos que aún todavía no he llegado a tocar esas puertas y esas manos que estamos próximos en estos días. ¿Quién es Noé García? Muy buena pregunta. Noé García es un ciudadano, es un padre de familia que llegó a Cancún con ganas de superación. Ese Cancún que ya no tenemos, el Cancún que queremos recuperar, yo estoy de acuerdo, siempre es bueno los cambios, siempre se ha dicho, todo cambio es bueno. Y ahora la verdad me da gusto que al estar tocando las puertas, los ciudadanos en un momento piensan que uno llega como político y al ver que soy un ciudadano, igual que ellos, preocupado por Cancún, me están abriendo las puertas. ¿Por qué quiere llegar usted al Congreso del Estado? Porque me gustaría, la gente está cansada, repito, de que no creen ya los políticos. Sabemos que hay varios proyectos, varios programas que la gente no los está viendo. O no se están aterrizando o la gente se siente olvidada. La gente se siente que su candidato, cuando llegan, nunca más llegan otra vez a saludar, nunca más bajan a su distrito, se sienten olvidados. ¿Qué zonas abarca el Distrito 3? Mira, el Distrito 3, vamos a marcarlo un pequeño cuadrito, es toda Costa Maya, hasta Niños Héroes, llega Avenida Chacmol y lo cerramos con el Arco Vial. ¿Toda la franja, lo que era la franja ejidal? Exactamente. ¿Cuáles son las principales carencias que se han detectado? Bueno, lo que más ya sabes es paz social, todo el mundo está pidiendo a gritos esa paz social que teníamos en Cancún. Y el bienestar social, que estamos hablando de alumbrado, pavimentación, recolección de basura, que es un problema general. La verdad, conocemos que es un problema general. ¿Cuáles son los principales ejes de su campaña? Son cuatro, son cuatro, me encanta esa pregunta porque así le damos promoción a mis ejes. Son cuatro, el principal, paz social, como le ha venido, bienestar social, educación financiera, que estamos hablando de trabajo, y cuidar nuestro medio ambiente. Los cuatro principales. Exactamente. Se ha hablado mucho de que el Congreso del Estado de Quintana Roo es uno de los que gastan harto dinero, más de un millón de pesos diario. ¿Usted ha llegado al Congreso a día que se baje ese presupuesto, que disminuya? Porque es un tiradero de dinero. Creo que mejor, y lo platico en mis reuniones que tengo con vecinos, es mejor demostrarle a la gente en qué se gasta cada peso y cada centavo, que se sientan confiados, que si ya se genera un presupuesto, que se aterrice, que se aterrice y que vean que es para un bienestar social. Tenemos que, por medio de programas, enseñarles a nuestros jóvenes, a nuestras madres solteras, a las amas de casa, a las personas de la tercera edad, que podemos aterrizar todo lo que se aprueba en materia financiera del Estado. ¿Está usted dispuesto al 3 de 3? Sí, y hasta el 4 de 4. Transparencia total. Transparencia total, que es lo principal, lo que necesitamos es el ciudadano. El viernes empezó a llegar la Guardia Nacional ya en Quintana Roo, ante la problemática de inseguridad que existe. ¿Qué opina de ello? Súper bien, la verdad, necesitamos ver presencia en nuestras calles, sentirnos, que no se sienta esa inseguridad que tenemos. Te voy a hacer un comentario. Hace 15 días, una de las personas que me están apoyando, ya una señora grande de la tercera edad, quedé de que la iba a invitar a comer. Cuando terminamos temprano, eran 7 y media de la tarde, y le hablo, doña Leo, ¿cómo anda? Le invito un café. Véngase, estoy en tal lugar. Y me dice, ¿sabe qué? Mi candidato es, después de las 7 y media yo ya no salgo, ya me da miedo. Bueno, ¿sabe qué? Me voy a su casa. Y ya mejor llevé, compré pancito, compré un cafecito y me fui a su casa. Entonces, queremos evitar ese tipo de comentarios, de estar viviendo así, y qué bueno que se sumen ya las fuerzas para tener una mejor ciudad. ¿Cómo le hace Noé García para hacer más con menos? Sabemos que el presupuesto es ínfimo. Hijo, la verdad es que aprendiendo de las amas de casa, la verdad. Excelentes administradoras. Son excelentes administradoras, les dejas 3 pesos y todavía te regresan uno. Aprendiendo a estirar, que es otro problema, es otro problema. La verdad, todo mundo, estamos en una ciudad que somos el primer lugar turístico a nivel nacional. Y tenemos el problema de querer estirar la quincena lo más que se pueda, cuando teníamos que, la verdad, tener una entrada de mayor adquisición. Claro. ¿Cómo hace Noé para tratar de llegar a todas las partes de la zona donde está, cuando es una campaña muy austera? ¿Cuál es la estrategia? Pues, los mismos vecinos… De boca en boca. Te voy a decir una cosa, yo no traigo la estructura como de cualquier partido. Cuéntenme que es un movimiento auténtico social. Vamos como independientes porque vamos solos en esta contienda. Y les agradezco a los vecinos que he estado tocando. Y ellos mismos me dicen, candidato, enfrente vive la vecina Chonita, que ella organiza toda esta calle. Ah, sí, vamos. Le presento con Chonita, mucho gusto. Juanita, mucho gusto. Y así te puedo decir nombres, ¿no? Meche, nombres que yo he conocido y me están ayudando a que la ciudadanía me conozca. Hemos organizado unas ahí, unas limpiezas entre vecinos. Y ahí es donde más me he hecho más amigos, la verdad. Me conocen y la verdad, ahora hasta me invitan a comer. Es que bueno, que bueno. Núe García, ¿por qué los ciudadanos debieran votar por ti el próximo 2 de junio? Pues somos el cambio, somos, ya lo he dicho a los políticos, ya se les dio una tarea. Ya reprobaron, están reprobaron esa tarea. Se quieren volver a repetir, quieren volver a sumar, ¿no? Y ya no les creemos, la verdad. La verdad, gracias a estas redes, nos damos cuenta que lo que nos quieren dar es más de lo mismo. Entonces, un ciudadano, soy su vecino, necesitamos un cambio, necesitamos mejorar. Además, como les digo, no hay García, no promete, se compromete. El lema de la campaña. Por otro lado, algunos candidatos están diciendo por allá que no debe haber improvisados en la política. ¿Qué opina usted? Pues fíjate que todo el mundo, vamos a platicar, todo el mundo está inmerso en la política. Todo el mundo agarramos un periódico, todo el mundo agarramos las redes. Creo que no hay improvisados aquí. Estamos viviendo la realidad. Queremos el cambio que necesitamos para llegar otra vez al Cancún que tenemos. ¿Algo más que quiere agregar? Pues que con Noé García vamos a regresar a ese Cancún que teníamos en mi distrito principalmente. Les doy las gracias que me están apoyando. Y regresarle a la ciudadanía el poder y la fuerza que ellos tenían. Excelente, gracias. Muchas gracias, amigo. Y agradezco mucho la invitación. Amigos de Cancún, Chani, Contrapunto Noticias. Noé García, candidato a diputado por el Distrito 3 por el Partido Movimiento Auténtico Social. Un partido que por primera vez participará en las turnas el próximo 2 de junio. Nosotros, hasta el próximo programa.